Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy nos vamos a reír, vamos a pasarlo bien. ¿Os acordáis de cuando salió Yoda el Unificador? Una carta tremendamente fuerte, seguramente el humano más poderoso de todos los tiempos en Magic. Una pentacolor 5-5 que da más X, más X a todas tus criaturas que sean legendarias en función del número de criaturas legendarias que tengas en mesa. Bueno, pues esta carta es tan bestia que además cuando juegas un hechizo que sea legendario, bueno, una criatura que sea legendaria, bueno, dice hechizo que sea legendario para ser más correcto, para ser concreto y preciso y claro, vas a poder jugar gratis del top del mazo la primera legendaria que salga gratis. Bueno, una vez que toca mesa Yoda la partida está prácticamente ganada y ya si no te lo matan al siguiente turno ganas completamente seguro tengas el rival que tengas delante. Pero lo importante es todo lo que viene detrás. Es un mazo que tiene un montón de humanos y todos son legendarios y de hecho no lleva hechizos que no sean criaturas, todo, 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 todo criaturas. Y todas estas criaturas dicen, ah, pues es un mazo de bichos, te los matan y se acabó. Pues no, porque resulta que este mazo es mucho más versátil de lo que pueda parecer. Yoda es la punta de lanza, cuando Yoda toca mesa esto salta por los aires. Pero todas las criaturas que lleva son bastante útiles. Primero, tiene un montón de criaturas que son defensivas. Por ejemplo, tenemos la disrupción que aporta Talia, dado que nosotros no jugamos hechizos que no son criatura, no nos va a afectar negativamente en ningún sentido. Luego, en el coste 2, como podéis ver, llevamos un montón de humanos. Tenemos a Denik, que es el terror de los mazos agresivos, principalmente esas monorred agro que tanto nos encontramos. Luego tenemos a Kedan, bueno, iba a decir que iba a hablar de los defensivos, ¿no? De las defensas que tenemos. Bueno, pues tenemos a Talia contra mazos que juegan hechizos que no son de criatura. Tenemos a Denik contra mazos agresivos rojos rápidos, fundamentalmente es donde más funciona, donde más triunfa. Sigo con cartas defensivas. Tenemos a Ajar, voy a decir Ajar, ¿vale? En lugar de ajar. Si digo Yoda, tengo que decir Ajar, ¿vale? Guardaespaldas real, que lo que hace es dar indestructible a tus criaturas legendarias, y no son todas. Y además, más uno, más cero, así que es defensivo y ofensivo a la vez. Luego tenemos también a Melira, que si una criatura o artefacto va a ir al cementerio que tú controles, pues sacrificas a Melira y la devuelve al juego. Bueno, no la sacrificas, la exilias. Y además, se cargan los posibles contadores de veneno, aunque no es una temática muy importante, te puedes encontrar con ella. Ojo, sigo con cartas defensivas. El catar brutal no es legendario, pero es humano. Y lo más importante, es que exilie una criatura del rival. Y eso puede hacer que tengas vía libre para hacer un ataque ya ganador en la partida. Así que, bueno, es una carta que la voy a dejar un poquito aparte, porque como no es legendaria, pero bueno, se suele llevar una copia de catar brutal en este mazo, así que la vamos a dejar por ahí. Además, es soldado. Y ahora hablaremos de que el mazo tiene una pequeña sinergia también de soldados. O sea, es un mazo fundamentalmente de humanos. Aunque no tiene sinergias específicas de humanos, más allá de lo que vamos a comentar después, sí que tiene una sinergia de soldados. Y es verdad, ya que estoy, la comento, la de Harbin, si atacas con 5 o más soldados, todas tus criaturas ganan más 1 o más 1 y volar. Por tanto, es otra win condition. Llevamos un Harbin, que sí que es legendario, y un catar brutal, que es soldado. Al igual que muchas otras cartas de este mazo, que son humanos todas, también hay algunos que son soldados. Y de hecho, la siguiente, que es meramente defensiva, la Grela, la Acaparadora, que es muy parecida al catar brutal. El problema que tiene es que, aunque sí que es legendaria, tiene un triple coste coloro un poquito feote. Pero bueno, también te puede servir para sacar, para exiliar una criatura tuya, y cuando te maten a la Grela, pues la criatura que has exilado vuelve, y encima vuelve con 2 contadores, más 1, más 1. Sigo con cartas defensivas, lo voy a poner aquí en defensivas. Bueno, el catar brutal también, la única que he puesto aparte es Harbin, que no es defensiva, sino que era por hablar un poquito de ella. Sigo con cartas defensivas. Ertai resucitado, esta sí que es buena, porque tiene destello, destruye criaturas o planeswalkers, contrarresta hechizos, habilidades activadas o habilidades disparadas. Eso sí, el rival va a robar carta cuando lo hagas, pero es que es crucial, en ese turno clave en el que el rival puede dar la vuelta a la partida, toma, Ertai, Yoda, te ataco de 50, ¿vale? Y ganas la partida. O sea, fijaos, toda esta pila que tenemos aquí de cartas, son cartas defensivas que hacen que el mazo sea mucho mejor de lo que pueda parecer a primera vista. Y de las que vamos a hablar ahora, pues son cartas recursivas, de valor, de utilidad, de ventaja de cartas o lo que sea. Obviamente, Yoda es una carta, es la punta de lanza, como digo, del mazo, por eso le damos cuatro copias de ella y hace que tus criaturas sean gigantes y que luego todo lo que juegues nos va a dar otra carta gratis extradicional cuando la juguemos, ¿no? Así que, bueno, evidentemente Yoda es la carta más poderosa del mazo, es la razón de montar un mazo de humanos pentacolor o de legendarias pentacolor, pero tenemos también a Lana y a Elena brutal más 2 más 2 y dañar primero y prisa a una criatura a la que tú quieras, ¿no? A ella misma, ¿no? A cualquier otra criatura. Ella misma ya tiene dañar primero el alcance, lo cual la hace también bastante buena, ¿no? Muy buena a Lana y a Elena, que además puedes hacer a Lana y a Elena y justo al siguiente turno, Yoda, ¡pum! Te pego de 54. Bastante bruto, ojo, que estamos hablando de un cuarto turno que puede ser letal muy fácilmente. Animpakal, del cual estuvimos hablando esta semana porque os hablé de la Boros Humans, del mazo rojo blanco de humanos, y llevaba, creo que llevábamos tres copias de Animpakal. En esta versión KB1, también llevamos Adeline, son criaturas básicamente que cuando atacas, pues ponen tokens, ¿de acuerdo? Y que además crecen en función del número de criaturas que tengas o en función del número de tokens o, bueno, lo que sea, ¿vale? Van creciendo con los ataques, ¿vale? Vamos a ponernos aquí como criaturas que son meramente agresivas. A Animpakal, que como digo, lo comentamos hace un par de días en un vídeo que comenté cuatro mazos tribales nuevos para estándar y a Adeline lo hemos comentado tantas veces que no hace falta que la explique una vez más, ¿verdad? Luego tenemos por aquí, en cuanto a ventaja de cartas, que eran el osado, que es muy buen drop de coste 2, ventaja de cartas, tenemos a Harbin, como decía, te puede eliminar los bloqueadores con ese más uno, más uno y volar a todas tus criaturas. Lo podríamos poner entre agresivo y utilidad, ¿vale? Lo voy a poner en agresivo. Volar y más uno, más uno es como, venga, quiero ganar en un ataque. Y Katilda, protección contra el licántropos no es importante, por dos solo es uno, uno, pero es una criatura legendaria y humano que hace que todas las criaturas que controlas, que sean humano, al girarlas, y esta es la sinergia de humanos que tiene el mazo, al girarlas, den maná de cualquier color que tenga esa criatura, facilitando jugar Yoda, pues en el cuarto turno, fácilmente, ¿vale? Sin ningún problema, o incluso haciendo dobles jugadas en el cuarto, quinto turno, bastante, bastante bestias, además de los contadores más uno, más uno, que puede poner sobre todas las criaturas que controlas. Vale, diréis, ¿y cómo vas a jugar esta aberración de mazo pentacolor que lleva criaturas de todos los colores sabidos? Y por haber, muy sencillo, está tiradísimo en este estándar, jugar lo que quieras, ya, o sea, no importan los colores en Magic, ya no importan, la ruleta de colores ya no existe, ya no tiene sentido porque te la puedes saltar como te da la gana. Cuatro plaza de héroes, de los héroes, perdón, para jugar hechizos legendarios, como todos tus hechizos son legendarios, pues sin problema. Cuatro patio recóndito, con los que normalmente vas a nombrar humano, todas tus criaturas son humano, así que no vas a tener problema con ello. Caverna de ánimas, con la que vas a nombrar humano, y además vas a hacer que tus hechizos sean incontraestables, bueno, las criaturas que lances de ese tipo sean incontraestables. Y luego un batiburrillo de tierras dobles y triples que puedan ser útiles. Es un jardín de Hedmir, porque casi todas las criaturas que juegas son verde, blancas y rojas, y si te sobra la puedes ciclar. Maleza por ordena baja para asegurarte el verde o el blanco en los primeros tres turnos de la partida enderezada. Lo mismo pasa con Pasto del Atardecer, con el rojo-blanco, Santuario destruido, ya para a partir del tercer turno entrar enderezado, la idea sería esa. Cabeza de playa fortificada para tener una win condition adicional, y además fijaos que dice, los soldados que controlan, o que controlan, o tienen más o menos a la final del turno, así que para los soldaditos que llevamos, que como digo, llevamos, por cierto, los he contado, siete criaturas que tienen el tipo soldado. O sea, diréis, oh, pero es que no llevas soldados suficientes para que Harbin se dispare. Sí, sí, el mazo lleva siete soldados diferentes. Siete criaturas de estas son soldados. Así que la cabeza de playa fortificada es una tierra azul blanca, y además potencia los soldados, de lo cual nadie se acuerda, aparte de que es una tierra que entra enderezada si muestras un soldado desde tu mano. Bueno, una llanurita para tener una tierra básica por si el rival te hace buscar tierra básica de alguna manera. Hay bastantes formas de que te hagan buscar una tierra básica. Y una Eiganjo porque es una llanura adicional que además se puede convertir en un removal en el momento oportuno. Este mazo me vora la cabeza. Cuando salió Dominaria, la gente lo intentó jugar, se vio que no era muy competitivo y se ha olvidado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esta última colección, bueno, y en las últimas colecciones, han salido algunos humanos bastante, bastante buenos. Era el caso, por ejemplo, de Ayar, que apenas vio juego. Luego llegó Melira, apenas vio juego, pero eran cartas muy buenas. Luego llegó también, ya con la nueva colección, como decía, y es que esta colección trae un par de humanos que son buenísimos. Y es la razón de que el mazo esté volviendo a verse por ahí por los campos de juego. Animpakal y también tenemos a Kelan, que son dos cartas nuevas de las cavernas pérdidas de Ixalan y que, bueno, le pegan un pequeño empujoncito más al mazo. No es el mejor mazo del mundo, ¿vale? O sea, yo no lo pondría tier 1, ni siquiera tier 2. Lo dejaría como un tier 3, como casi, casi un M.D. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, que ganas partidas y te diviertes. Y si te gusta el mazo y es de tu estilo, ¿qué más se puede pedir a la vida, no? ¿Se puede llegar a Mítico con él? Se puede. ¿Lo recomiendo? No, porque te va a costar sangre, sudor y lágrimas llegar a Mítico con este mazo. Te va a costar mucho tiempo, mucho tiempo jugarlo porque no es un mazo top. Pero, ¿qué importa? ¿No? Vamos a divertirnos, a eso hemos venido aquí. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Creo que tenemos mana de todos los colores que necesitamos y tres cartas de coste 2 y otra de coste 4 que son buenas, ¿no? En general tenemos agresividad y ventaja de cartas con esta salida, agresividad y protección y agresividad y protección. Yo creo que es mejor salir con una mano que nos tenemos que quedar. Saldremos con tierra girada de primer turno para tenerla ya, aunque fijaos que daría exactamente igual lo que jugase de primer turno. Yo creo que si juego esto, voy a hacer que el rival se confunda un poco y piense, uuuh, blanco-negro, estoy jugando contra algún mazo de control o algún mazo lento, voy a salir con el iniciado optimista. Jajaja, has sido demasiado optimista. Caverna de ánimas. Y nombramos humano, como os decía, todas las criaturas del mazo son humano. Y metemos a Kellan, el osado, que bloquea muy bien a este iniciado optimista y además al atacar nos puede dar un poquito de ventaja de cartas. Aquí acabamos un poco seguramente de volar la cabeza del rival, salvo que esté muy, muy metido en el metajuego y sepa que estamos jugando una baraja de humanos. Aquí tengo una pequeñísima duda y es ¿merece la pena atacar con Kellan por la ventaja de cartas? ¿O si el rival hace cátaro brutal, nos ataca con estas dos, nos puede poner un poquito en apuros, un poquito en problemas? Entonces no estoy seguro del todo, ¿vale? Porque yo creo que podría ocurrir, ¿vale? Que nos matase a Yard si lo jugásemos o a Melira si lo jugásemos. Voy a jugar, voy a atacar. Seamos valientes, seamos valientes. No creo que él vaya a hacer el doble block. La podemos poner en el cementerio. Yo creo que la voy a poner en el cementerio o no. La dejamos en el top. La verdad es que la cuarta tierra nos puede venir bastante bien, la cuarta tierra, para asegurarnos que jugamos todo. La voy a dejar en el top, la vamos a dejar en el top, que nos proteja. Yo, a ver si hace doble block me vale, ¿eh? O sea, yo no voy a poner muchas pegas aquí al rival. Venga, otra vez vamos a decir Humination y vamos a jugar el Ajar porque, como os digo, pues bueno, si nos lo mata con un cátaro brutal, bueno, nos lo exilia con un cátaro brutal y nos pega de 4, pues que le vamos a hacer. Adeline tampoco está nada mal, pero no va a atacar, me parece. Así que estamos bastante bien. La cosa va bien. Robamos la cuarta tierra, que la necesitábamos. Me da un poquito de miedo esa Adeline, pero tampoco creáis que me voy a volver loco por esa Adeline. Vamos a atacar y... Lo que no estoy muy seguro de hacer es a quién ponerle los contadores más uno, más uno de esta Alana y Arena. Se los ponemos a Kelan y a ver si nos da ventaja de cartas o se los ponemos a Ajar. Se los vamos a poner a Kelan porque Ajar podría darles indestructible a nuestro Kelan, de modo que quizás no se anima a bloquear, ¿no? Porque seguro que nos llevaríamos... ¡Ay, ay, ay! Ya viene cartita, ya viene cartita. Primera ventaja de cartas que sacamos. Si hace doble block, que no bloquea siquiera, pues habríamos hecho cosas. Vale, entonces, él ahora sí tiene un ataque fácil, un ataque regalado, que es con Adeline. Pues vale, me como el ataque de Adeline. Pero, aparte de eso, pues tampoco es tan grave, ¿no? Segunda vanguardia de las capas de cobre, por tanto, puede que se anime a atacar con el resto de criaturas, pero yo me voy a animar a bloquear con las mías, porque esto tiene dañar primero, así que con las pequeñas no va a poder atacar. Eso sí, ahora ya pega de 6, pero bueno, no pasa nada. No entiendo por qué ataca... Ah, bueno, sí. No, este ataque... Ah, sí, sí, ese ataque está bien. Ese ataque está bien. Podemos... Yo creo que es un bloqueo fácil aquí, ¿verdad? Para no dejar que las cosas se vean demasiado de madre. E intercambiamos criatura, y aquí sobrevive nuestra Alana y arena para hacer que nuestro Kelan siga creciendo y se siga haciendo más grande. Ahora veremos qué es lo que hacemos. Pensad que tenemos también a Artai, que lo podemos jugar sobre esa Adeline, por ejemplo, cuando él vaya a atacar, cuando declare su fase de ataque, y así hacernos un poquito de camino. Ahora somos nosotros los que robamos a Adeline. Vale, tiene rebatir uno, tiene rebatir dos, cuidado, rebatir uno dos veces, claro, no había pensado en eso, lo cual no es nada bueno para nosotros. Podríamos, podríamos hacer a Adeline y meterle los dos contadores a Adeline, que tiene vigilancia, y así poder quedarnos bloqueando la vuelta. Y yo creo que simplemente esta Alana y Elena es la que va a marcar la diferencia en esta partida. Me está fastidiando el rebatir dos, y ojo que hasta las vanguardias tienen rebatir uno. Oye, al final de partida se nos ha complicado un poquito. Tampoco nos preocupemos demasiado, ¿eh? No creo que esto vaya a ser el fin del mundo para nosotros. Nos quedan 14 vidas a ambos jugadores. Vamos con Adeline, vamos allá. Podríamos haber hecho doble criatura. Seguramente habría estado mejor. Le metemos prisa a esa Alana y Elena. Y, como os decía, yo creo que podemos ser valientes, y de hecho atacar con las dos. Lo veo un pelín agresivo, un pelín violento por nuestra parte, pero, bueno, queremos tirar esto al cementerio. Queremos la quinta tierra. La vamos a dejar en el top, porque la vamos a utilizar seguramente. Podemos hacer un airtai y pagar el rebatir uno de una de las vanguardias de las capas de cobre. Y si no, bueno, pues tenemos ya cuatro criaturas en mano que son buenas. ¿Qué más criaturas quiero robar? Si acaso Yoda. Yoda sí podría cambiar esta partida completamente, pero es complicado que eso llegue a ocurrir, ¿no? Así que, bueno, Kelan, de momento, de tres ataques nos ha dado una criatura, que es la proporción habitual. Bueno, la proporción habitual habría que mirarla. Claro, la proporción es que más del 50% de las veces te tiene que dar criatura Kelan, porque llevas 36 criaturas y 24 tierras, así de sencillo. ¿Vale? Acaba de volver al juego con la experta en rescates, una de las vanguardias de capas de cobre. Nosotros tenemos aquí el bloqueo más sencillo de la historia. Esto vuelve a crecer, claro. Bueno, podríamos jugar a no me importa nada. Es un juego peligroso. Es un juego peligroso porque si me como 9, bajamos a solamente 5 de vida y él tiene todos esos atacantes más la fundición de Misra, nosotros ya no podremos atacar el siguiente turno. Pero soy muy valiente. Soy muy valiente. Soy muy valiente y vamos a quedarnos con solamente 5 de vida. ¿Por qué? Porque no se va a esperar el Ertai. Y el Ertai va a matar una de las vanguardias de las capas de sobre y... Joder, capas de sobre. Vanguardia de las capas de cobre que no se lo va a esperar. Creo, espero. Tengo el espíritu y la esperanza de que eso ocurra. Y simplemente ahora... Voy a seguir metiéndole ahí todo gordo aquí a Adeline. Vamos a atacar otra vez, a ver si decide bloquear o no. Y la cuestión es que cuando juguemos a Ertai, tiene un bloqueo regalado, que es con su 5-2 vínculo vital. Es la parte mala, yo creo, del ataque. Rebatir uno de las vanguardias de las capas de cobre. Uy, ese bloqueo no me lo espero. Espérate, ¿ese bloqueo? Ah, vale, vale, vale. Hace doble block. Hace doble block. No sé muy bien el por qué, porque me llevo por delante sus dos criaturas. Con lo cual yo estoy satisfecho, contento y tranquilo. Pero de hecho, podríamos hacer el Ertai ahora, de modo que sobreviviría. No, no sobreviviría, porque no tenemos para el rebatir. Que no se me olvide. Vale, está bien, está bien. Nos llega para matar esas dos criaturas. No entiendo muy bien. Me imagino que la última carta de su mano es una Adeline, porque si no, no tiene mucho sentido lo que ha hecho. Y entonces, ahora, dada esta situación tan peleaguda, quizás nos compense más jugar doble criatura y guardar a Ertai para un momento más... que pille más por sorpresa. Así que, vamos a jugar esta Talia. 2-1 daña primero, que es bastante interesante. El 2-1 daña primero. Y luego yo creo que hallar... 3-3... 3-3 indestructible, más 1, más 0. Puede estar bien. Nos quedamos con 6 de vida. Yo creo que el bloqueo que ha hecho ese doble block ha sido malo, porque le ha perdido dos criaturas y nosotros solamente una. Por cierto, esta... Si es que le estábamos sobrepasando jugada, jugada. Y eso que no nos ha salido Yoda. Por cierto, acaba de empezar la temporada. No me he dado cuenta ni de que acababa el mes de noviembre. Yo he encendido el PC y digo... Y de repente me saltan aquí unos sobres y unos... Digo, pero ¿qué ha pasado? Empeza la temporada hoy y no me he enterado. Padre mía, tengo la cabeza en el limbo. Bueno, pues volvemos a salir, pero solo con dos tierras. Y azules blancas, nada más. Lo que nos permite jugar la primera parte de la mano, pero ni mucho menos la última parte de la mano. Me la voy a quedar porque creo que es una salida decente. Voy a salir de llanura de primer turno y la cabeza de Playa Fortificada de segundo turno, porque Denik es soldado y lo podemos jugar enderezado gracias a ello. Vale, mono red. Vale, tengo una esperanza, ¿de acuerdo? Si lo vamos a la tercera tierra y metemos a Adeline que aguanta 4, tenemos la partida bastante a nuestro favor. Así que mostramos ese Denik 2-3 vínculo vital. Si no nos lo mata, si no nos lo mata de primeras con una descarga de rayos, le va a ganar la partida del Denik. Y ya en el tercer turno metemos una Adeline. Adeline, vigilancia, ataca, bloquea, pega 2 o 3 lo suficiente y aguanta 4. Ojo, como rojo-negro con humano contra kakazán. Pues entonces, sorpresa, no es una mono red agro, es algún mazo, iba a decir, de artefactos, sacrifice, que lleva colapso fundido, que tampoco es tan raro. Vale, podemos mostrar esto y jugarlo enderezado con Harbin o podemos jugar a tierra verde-blanca y jugar a Adeline. Pero sí que tenía un removal, en este caso un removal que yo no me esperaba en absoluto. De lo que estamos muy lejos es de poder jugar a este Yoda de Unifier. Pero bueno, podemos bloquear a su Kumano contra Kakazán. Bueno, he grabado el Kumano, pero no podemos matarlo porque solamente pegamos uno. Si nos mata otra vez a Adeline, no pasa nada, tenemos una segunda Adeline y a la cuarta tierra. Vale, avivar las llamas directamente girando todo a esa primera Adeline. Uy, 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 estos son buenas noticias. Vale, vamos a nombrar humano, por supuesto. Son muy buenas noticias porque nos acerca a la posibilidad de llegar a jugar a ese Yoda. Vale, voy a seguir con Adeline. Es muy buen bloqueador y atacante. O sea, vamos, y además así aprovechamos mejor el mana. Si no lo traducen, habría sido jugar a Denik, Aparición Piadeosa. Y... o haber hecho Harbin, que nunca habría sido una buena jugada. Por cierto, pagando 5 y girando la tierra, todos mis soldados ganan más uno, más uno hasta el final del turno. Como podéis ver, al final de mazo lleva sinergia de humanos y sinergia de soldados. Él está aquí atacando porque sabe que yo no voy a bloquear. Y... ¿Por qué? Porque si tengo que jugar con fuego, él no pierde más que el jugar con fuego y yo pierdo a Adeline. Y necesito algo en mesa, necesito tener una criatura decente para atacar, para bloquear. En cuanto juegue a la primera criatura... Uy, igualmente nos la mata. A lo mejor no tenía nada. Lo que él sabía es que yo ya no iba a atacar 2 con Adeline y para él el ataque era gratis. Lo ha hecho bien, la verdad es que lo ha jugado correctamente. Vale, no tenemos mana rojo ni negro para poder jugar Yoda. Es decir, nos faltan dos colores y la caverna de animas nos da uno de esos colores, pero no los dos. Así que nada, vamos a jugar esta tierra enderezada mostrando otro soldadito. Me gusta este robot, este Denik, contra un mazo rojo-negro. Y eso sí, la buena noticia es que en cuanto robemos una tierra pentacolor y llevamos un montón de tierras pentacolores, podremos jugar a Yoda. Vamos a verlo según nuestro tracker, Antape.gg, nuestro tracker de confianza, nuestro patrocinador del canal tracker, las tierras que llevamos para que veamos que llevamos patio recóndito, plaza de héroes, caverna de animas, llevamos por lo menos 12 tierras que dan mana de los 5 colores. El rival ha hecho si vertida a Voldaren y con la ficha de sangre ha negociado este suplicar al espejo con el cual se va a buscar una carta, le coste posiblemente 4 y la va a poder jugar gratis. Qué carta más buena el suplicar al espejo y no se juega, es increíble, al menos en estándar no se juega nada. Me sorprende muchísimo, como no estoy puesto en otros formatos, no sé si se está jugando en otros formatos, pero es que me parece brutal, es una carta que no veo juego, pero bueno. Como el mazo del rival es un mazo Rakdos, rojo-negro, tipo Sacrifice. Tipo Sacrifice, pero tampoco veo yo muy claro el Sacrifice aquí. Uy, oyeraxonil, vale, cuidado. Uy, oyeraxonil tiene combo en el mazo que está jugando el rival, porque cualquier cosita que haga un daño, como la Sibarita de Voldaren, el Kumano contra Kakazan, el Yunke, según que tenga el Yunke de los Oni, hacen 4 daños realmente. No veo nada claro esto. Obviamente, atacar con la voladora es gratis. Voy a atacar. Yo voy a seguir metiendo un poquitito de presión. Me quedo con el 2-3 vínculo vital para bloquear a Sukuano contra Kakazan y a Sibarita de Voldaren. Y ahora la cuestión es si jugamos Thalia para fastidiar un poquitillo o Denik. Creo que es mejor Denik, obviamente, la parte de atrás, porque reza lo siguiente. Siempre que una o más cartas de criatura vayan a cementerios desde cualquier parte, sean del rival, sean mías o lo que sea, yo investigo. Y esa habilidad solamente se dispara una vez por turno. Luego, además, si Denik aparece en pedosa, pues se a morir va a se exilia. Decide atacar con todo, lo cual me acaba de volar un poquitito la cabeza. Tenemos que matar primero ese grabado de Kumano. Y yo creo que lo demás entra. Nos ponemos aquí 6, bajamos a 9. Uf, ¿nos puede ganar? Le queda una carta en mano. He posado dos vidas con Denik. Nos subimos a 11 de vida. ¿Y cuál es la carta que acabas de robarte, amigo? No me fastidies. Oye, ¿cómo ganan estas fundas? Ulamog. ¿No las había visto? Tampoco es que pueda haber yo todo. No me digas esto, amigo. Explorador, soldado, 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 soldado. Tenemos unos poquitos soldados, me han dicho. Voy a jugar antes de nada esta Meli. Voy a jugar primero Talia. Por lo que pueda tener el rival en mano. Y vamos a jugar a esta Meli. Talia para que le cueste uno más jugarlo. Y Melira para proteger alguna de mis criaturas si es que va a morir. Yo aquí estaría dispuesto a atacar con todo, ¿eh? Yo creo que es bueno atacar con todo. Pues aquí ya lo bajamos a 9 de vida. Con lo cual amenazamos letal en nuestro siguiente ataque. Si el rival no defiende de alguna manera o no elimina alguna de nuestras amenazas. Qué lástima que de 5 criaturas que tenemos, solo 4 son soldados, ¿eh? Uy, por qué poquito. Yoda es hechicero y es humano, pero no es soldado. Y luego Melira es eso. Exilias a Melira, eliges una criatura de artefacto objetivo. Y cuando vaya a un cementerio, la rescata, la regresa. Y no ataca, ¿veis? No ataca porque no puede atacar porque pierde. Qué pena, por un soldado no estamos ganando esta partida. Vale, este robo es bueno. Joder, al final vamos a quedarnos con Yoda en la mano toda la partida sin poder ganar. Por muy poquito. No ataco con todo, ¿vale? Porque si ataco con todo nos bloquea fácilmente. Bueno, este bloqueo no sería bueno, pero este sí sería bueno. Vamos a atacar únicamente con las dos voladoras. ¿Somos letales? No. Nos bloquearía a esta con esto. Y a esta con esto. Vamos a atacar solamente con las dos voladoras. Ay, el token 1-1, pero igualmente no éramos letales aún teniendo en cuenta el token 1-1 porque bloqueaba aquí, aquí, 2 y 1. Éramos letales. Un clásico. Éramos letales. No he echado las cuentas bien. Se me olvidó el token 1-1 de Adeline. Éramos letales. Bloqueaba a dos, pasaba a uno, sí. La única cuestión, o sea, es decir, ha sido fallo mío, no me he dado cuenta, se me ha olvidado. Y no he hecho el golpe de la garganta antes. Cuidado, por cierto, si hay un Kumano contra Kakazan en mesa, si hay un grabado de Kumano en mesa y haces lo de Melira, tu criatura no va al cementerio, se exilia y creo que no funcionaría, ¿vale? Vamos a salvarla. Vamos a salvar a esa Adeline, que es la mejor criatura que tenemos, ¿no? Ah, por cierto, investigamos. Eso es bueno. Vamos a robar. Estamos en mi fase principal, ¿no? O era el final del turno. Era el final del turno, ¿vale? Pensé que estábamos en fase principal y no al final del turno. Porque si robaba tierra la podía jugar, era por eso que he decidido robar la carta porque pensé que era la fase principal, pero no. Vale, un Yunke, cuidado, porque con Yunke esto hace cuatro daños, es lo que os decía. Es un combo muy bueno. Ya traje el mazo aquí al canal el otro día, ¿verdad? El mazo rojo-negro de artefactos. Hoy era Xonil con Yunke, etcétera, etcétera. Pero victoria otra vez sin haber podido jugar la mejor carta del mazo. ¡Qué lástima! Pues volvemos a salir. La verdad es que últimamente lleva una racha de salir que ojalá lo hubiese tenido en otras épocas en las que no salía nunca. Y así todo es más fácil. Bueno, ¿qué mano tenemos? Disrupción con Talia, agresividad y protección, removal... Bueno, pues una mano bastante buena que nos vamos a quedar. Voy a salir con la tierra... Da igual con la que salgamos, ¿vale? Porque realmente todas las tierras aquí van a permitirte jugar lo que sea. Pero voy a salir con la maleza. Bordena baja primero porque va a despistar bastante más al rival. Y segundo porque más adelante entraría girada. Vale, otra vez... Bueno, otra vez no. En este caso parece que nos estamos enfrentando a algún tipo de mazo monorrojo. Y la pregunta es... ¿Talia de primer turno? O sea, de segundo turno. Voy a empezar con Talia. A ver si no puede matarla. A ver si no tiene ese jugar con fuego. Porque con descarga de rayos no la puede matar. Y es un bloqueador para su 2-2-Pisa si es que lo tiene. Efectivamente lo tiene. Y lo vamos a bloquear, lógicamente también. 3-3, claro que entra con el contador. Más uno, más uno. Eh, a ti. Bien. ¿Batio recóndito para humanos? Sí, pues entonces me equivoco. Tendré que ver con 3-3. Vale. El 2-1 Talia lo tenemos que guardar para bloquear aquí. No voy a hacer Catar o Brutal tan pronto. Porque seguramente nos lo mataría sin demasiada dificultad. Y yo creo que vamos a jugar a Allar para tener dos bloqueadores. Y creo que como estamos poniendo contra, ahora sí, una monorred agro pura. Tenemos que, como os digo, siempre intentar minimizar la pérdida de vidas lo máximo posible. Así que voy a bloquear a su Feldon, aún teniendo en cuenta que le vamos a dar cierta ventaja de cartas. Pero no, no vamos a poder bloquear al Feldon. He dicho Keldon. Feldon quería decir. Aunque Keldon también es una... Ah, no, pues se ha robado y descartado. Y se ha descartado el polluelo. ¿Por qué? Porque el siguiente turno al atacar con todo podría reanimar al pollito del cementerio. Como os decía, sin tonterías. Bloqueo. ¿Te doy ventaja de cartas? Pues bien por ti. Pero no quiero seguir perdiendo vidas. Vale, muestra tres cartas. Mira, tres cartas del mazo, las exilia. Y puede jugar una de ellas si elige la montaña. Vale, le hemos regalado la tierra que le faltaba. Y le ha permitido jugar ese lanzabelodo del monasterio. Pero yo creo que no lo hemos hecho tan mal. Vale, tengo un problema. Bueno, tengo muchos problemas. Pero tenemos un problema grave. Y es que hemos robado demasiadas tierras. Y ahora nos falta el Yoda. ¿Por qué en la partida anterior estuvimos tres años esperando un Yoda? No quiso venir. Y ahora me sobran los Yodas. Vale, podríamos hacer Cátaro Brutal. Pero vamos a guardarnos el Cátaro Brutal para algo más importante. Como por ejemplo cuando juegue a Godric o algo por el estilo. Nos tenemos que quedar bloqueando. Este lanzabelodo del monasterio ya es un problema grave. Ojito que tiene el pollito. Además que lo va a reanimar del cementerio. Casi seguro porque casi seguro que va a atacar limpiamente. Quizás, bueno, a ver si tiene una chispa. Necesita una chispa o un dopador en mano para hacernos daño. Pero yo creo que nos tiene. Yo creo que nos tiene. Creo que esta partida nos ha faltado robar una tierra menos y una criatura más. O robarnos un Yoda. Ahora, ojo, si robamos un Yoda en el siguiente turno, cambiaría completamente la cosa. Porque ese 5-5 que hace que mis criaturas sean gigantes, daría más 3-3 a estas criaturas, sería casi insuperable para el rival. ¿Vuelve a descartar y robar? Es muy raro cómo está jugando. Ahí está el Godric. Se acaba de descartar un Godric. Y otro pollito más. Me preocupan los pollitos que están multiplicando. O sea, vale, tiene uno en el cementerio, tiene otro en juego. Necesitaríamos ganar vidas o hacer algo. ¿Yoda? Otra tierra. No, no me lo puedo creer. Qué desastre de partida. Qué desastre de partida. Otra tierra. No, no es lo que necesitábamos. Vamos a cargarnos el pollito. Pero aún así es posible que nos mate el cátaro, recupere el pollito, ataque y encima juegue otro pollito del cementerio o algo por el estilo. Vale, cuarta tierra, 3 cartas en mano. Adiós, cátaro brutal. Espero que hayas disfrutado de tu vida, aunque haya sido corta. Bueno, podemos salvarlo con Melira y eso, pero... Las plazas de los héroes protegen criaturas legendarias, pero no protegerían al cátaro brutal. Por eso el maná sobrante daba igual y tampoco me llegaba, ¿no? Para jugar cátaro brutal y además protegerlo con las tierras. De igual, pero lo quería comentar que esto se lleva porque da protección. De tus criaturas, ¿no? Da antimaleficio indestructible a una que otra legendaria objetivo que controles. Pagando 3 y girándolo, lo cual requiere 4 tierras en total enderezadas, que no es lo habitual en estos turnos, ¿no? Sobre todo en estos turnos en los que juegas cosas nada... 7 tierras en 5 turnos para un mazo de este estilo es demasiado, ¿vale? Aquí podríamos incluso salvar a esa talia, ¿eh? No lo voy a hacer. Creo que está buscando otra tierra con el despliegue de guerra de Anahiri. Entre las 4 cartas del top del mazo, efectivamente, pilla tierra. No la ha jugado. Y es que yo he dicho, bueno, pues que sea lo que sea, porque con Melira bloqueamos aquí y con cátaro brutal a uno de todos estos. Vale, Animpakal. Quería un Yoda, no un Animpakal ahora. Un Animpakal es ofensivo, no sirve de nada como creatura defensiva. Es que sería casi mejor quedarme enderezado. Madre mía, qué caca de robo, ¿eh? Voy a jugar Animpakal. Podríamos atacar para que tuviese un contador más uno, más uno de aquí en adelante, pero no. Nos vamos a quedar enderezados. La última carta de la mano el rival no la conoce. Podemos hacerle creer que es buena, pero es otra tierra, ¿no? No es buena, ¿no? Dame un Yoda. Si llevamos un Yoda en el siguiente turno, ganarían más tres, más tres Animpakal y Melira. Mira otro Feldon. El Feldon está nacido, nació para atacar. Me quedan 15 vidas. Me puedo comer el ataque de Feldon, ¿eh? Vale. Y el pollito. Y el pollito. Voy a bloquear a las criaturas pequeñas. Nada más. Nos vamos a comer tres de daño, pero yo creo que nos lo podemos permitir. Y no voy a bloquear con cátaro brutal por lo que pueda pasar, ¿vale? Pensé que iba a tener lo del más dos, más cero y ficha de papel más uno, más uno. Pero no la tenía, así que bien. Vale. Ahora sí podemos dar ya indestructible a nuestras criaturas, lo cual no está nada, nada mal. Con esta plaza de los héroes, esta me la guardo en mano. Así que podría plantearme hacer un ataque. Podríamos atacar. Con Animpakal, por ejemplo. O con Melira o con Ahar. Yo creo que hay que atacar con algo, eso está claro. Voy a atacar con Melira. No es el mejor ataque del mundo porque puede hacer doble block y yo solamente le mato una de las dos criaturas. Pero... Creo que es necesario que lo hagamos. No creo que haga el doble block, ¿vale? Porque podría llevarse una sorpresa desagradable como que le damos indestructible con la plaza de los héroes, efectivamente. O sea, no te bloquea con uno. Al final lo que hemos hecho es mantener una Animpakal un poquito más grande para que pueda bloquear fácilmente a sus criaturas, ¿vale? Para que sea dos, tres. Y bueno, tenemos protección con Ahar y protección con plaza de los héroes. El problema, esto va a entrar, pero ya no va a entrar más Feldon. Ya no va a entrar aquí más Feldon. Lo vamos a bloquear con Animpakal. Que pega dos, por ejemplo, con Feldon. Es mejor bloqueo que Ahar o Melira, que pegan tres. Ah, es de las criaturas legendarias. Vale, no. El cátaro brutal no lo podemos proteger. Bueno. Podemos resucitarlo con el cátaro brutal. O sea, es lo que vamos a hacer, de hecho. No, espérate, espérate. Esto exilia, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba? No me deja verlo bien el tracker. Fijaos el tracker. Si este hechizo fue negociado... En vez de eso, la exilia. No nos sirve, entonces. La exilia, la exilia. La exilia siempre, ¿no? Además tiene el grabado de Kumano, vale, perdonadme. Si lo he dicho antes. Es que no me acuerdo del grabado de Kumano. Tiene el grabado de Kumano. Exilia la carta, si va al cementerio. Oh, dos permanentes, Godric. Nada, has jugado demasiado bien tu monorred agro. Tu brainless monorred agro. No podemos frenarla, no podemos pararlo. Una lástima de partida porque creo que podríamos haber tenido un poquito más de suerte. Hemos tenido una suerte terrible. No hemos llegado a jugar a Yoda, pero yo creo que vamos a jugar una partida final. A ver si nos sale Yoda y podemos ver el mazo en todo su esplendor. Que es para lo que hemos venido. Bueno, vamos a jugar una última partida. A ver si conseguimos meter a Yoda en mesa de una vez. Y saliendo el rival, esta mano es buena. Esta mano es suficiente, ¿vale? Porque tenemos la aceleración de Catilda. Tenemos una tierra pentacolor como esa caverna de ánimas que nos va a permitir jugar todo. Y yo creo que podemos hacer cositas si el rival nos sale súper mega rápido, súper agresivo. O peor aún, matándonos todas nuestras bazas, todas nuestras criaturas. Voy a salir con la tierra enderezada de primer turno. Que si no, luego esta tierra más adelante puede acabar entrando girada. Y nos permite igualmente jugar esto o esto en el segundo turno sin problemas. Y ahora ya sí, ahora ya tenemos que decirle, amigo, caverna de ánimas, los mazos de contrahechizos lo tienen un poquito complicado ahora con la caverna de ánimas en estándar, ¿verdad? Y vamos a salir con Catilda. Porque yo creo que ahora mismo es más valiosa la aceleración de mana que nos provee Catilda que un Harbin que pega de tres, ¿no? Vale, será una monoblutempo, es que es lo que os decía. Monoblutempo, no, no es monoblutempo. Bueno, sí puede serlo, con momento de la verdad, puede ser. No suelen jugar monoblutempo en momento de la verdad, pero por poder podría ser. No es un mal robacartas este momento de la verdad. Bueno, no puede contrarrestar y nosotros solo llevamos criaturas humanos, así que no va a poder contrarrestar nada en la partida. Sus counters van a ser totalmente en balde. Tira un considerar al cementerio y se pone otra carta en mano, ¿de acuerdo? Y Catilda además tiene protección contra licántropos. De momento el color azul no creo que tenga muchos licántropos, pero si los tuviese, ahí estaría Catilda. Bueno, maná verde-blanco, ¿vale? Da maná de los colores que posee. Sería brutal que nos robásemos a Yoda para el cuarto turno poder jugarlo y hacer una burrada. Ahora ya viene Adeline. Yo creo que atacaremos. Si él juega un bloqueador, no, lógicamente. Pero si no juega bloqueador, nos la sube a la mano, ¿eh? ¿Vale? O sea, todo lo que juguemos va a ser incontrarestable. Y yo creo que eso va a significar que esta mano blue tempo no va a poder hacer mucho. Pero me gustaría llegar a jugar el Yoda. Es que grabo un vídeo, me pongo a grabar un vídeo, para vosotros jugadores, con un mazo de Yoda. ¿Y qué ocurre? Que no, me sale Yoda. Y no juego Yoda ni hago nada, ¿no? Lo bueno de Adeline es que ataca y bloquea. Aunque yo creo que si juega criaturas en las suyas van a ser voladoras, así que no importa mucho. Pero que va a ser muy grande. Que Adeline va a pegar, pues eso, rápidamente de 3, de 4, de 5, de 6, de lo que sea. Espero no robarme ahora a Yoda. Me daría muchísima rabia. Porque si hubiese jugado a Katilda y me robase a Yoda el siguiente turno, podría haberlo jugado de cuarto turno. Esperemos que no ocurra justo eso. Aunque con la suerte que tengo... Que ya veis, cuatro partidas. Es la cuarta, ¿no? Sí, es la cuarta partida. Y no ha salido Yoda todavía. Bueno, sí ha salido, ¿no? En la primera partida lo llegamos a ver, pero no lo llegamos a jugar. No recuerdo ya por qué. Vamos a ver. Vuelve a jugar Momento de la Verdad. Y tira Rayo Dispersor. Claro, los contrachizos no sirven de mucho en esta partida. Terror Tolariano. Me lo estaba temiendo, un Terror Tolariano. Vale, robamos otra tierra más. Ahora sí podemos hacer, por ejemplo, doble criatura por nuestra parte. Podemos matarle, por cierto, el Terror Tolariano, por ejemplo, con Ertai. Me tiene que rebatir dos, lo cual lo complicaría un poquito. Pero yo creo que es el turno de Catilda. Espérate, una de las cartas sí la podría contrastar. Pero como solamente se ha dejado una isla enderezada, sabemos que no va a poder. Por cierto, no esténos soldado. No pegamos cinco todavía, así que no atacamos. Tenemos triple Adeline, lo cual va a estar bien, porque ahora cuando yo ataque con Adeline, él la va a bloquear, porque si no Adeline lo mata. Entonces decimos, pues te juego otra. No pasa nada, tranquilo. Y decide atacar, nos comemos cinco, eso es porque viene como mínimo otro Terror Tolariano por detrás, ¿no? O un Jhin. El Jhin nos puede matar en un par de ataques. Lo que pasa es que el Jhin sí que lo podemos matar fácilmente con Ertai. Y de hecho, como tenemos todo este maná disponible, lo que no tenemos es maná negro en forma de criatura. Vale, otro Terror Tolariano. De acuerdo, tierra de turno. Como decimos humanoide con ella, tenemos un problema. Tenemos un grave problema. Y es que no tenemos criaturas suficientes. Bueno, vamos a atacar primero. Atacamos, a ver cómo bloquea, si es que decide bloquear. Dice, pero si es un 4-4, ¿qué está haciendo? Está loco. Vale, entonces hacemos Ertai, que no se lo espera. Y tenemos dos manás, bueno, tenemos tres disponibles para poder pagar el rebatir de sus Terrores Tolarianos. Lo que no sé es si matarle... Podríamos haberle matado el Terror Tolariano con el cual está bloqueando, pero creo que es mejor matarle los dos Terrores Tolarianos. Le matamos los dos Terrores Tolarianos. El robacarta, es cierto, sale ganando con eso, pero hemos limpiado la mesa, así que ya tenemos vía libre para intentar ganar la partida. Ertai, quiero que muera, ¿vale? Para poder jugar el siguiente, pero si no muere pues tampoco pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Kelan. Esa fichita de mapa puede ser importante. Quiero que muera... Harbin no me interesa que muera. La verdad es que no tenemos muchas opciones, ¿eh? Vamos a jugar a Adeline. Esto no nos puede matar de un golpe o dos, ¿eh? Cuidadito con eso. Fichita de mapa por aquí. Tengo un problema, claro, me acabo de dar cuenta. Que ahora, si jugase a Ertai, me lo podría contrarrestar. Tengo que jugarlo antes de atacar, por tanto. Nos contrarresta el Kelan, cosa que no me esperaba, bueno, a menos que pague dos más. También podemos hacer esto. Voy a hacer el Ertai, sí, estoy un poquito loco. Voy a hacer el Ertai para matarle a ese Jin Arrogante. Me quedo con el que no tiene mareo. Y le vamos a destruir la criatura. Le podríamos contrarrestar el hechizo, pero no. Le vamos a destruir a Jin Arrogante. Lo he hecho un poquillo mal, porque no me acuerdo de que la caverna de ánimas es una vez. O sea, tienes una caverna de ánimas. Bueno, pues pegamos de tres más el token cuatro. De modo que tenemos un ataque muy bueno para el siguiente turno, ¿vale? Y tenemos, todavía nos sobra otra Adeline más. Tenemos también Plaza de los Héroes para dar indestructible a mis criaturas legendarias. Así que un ataque ahora es casi, casi letal, ¿no? Porque Adeline ya pega como mínimo siete. Y tres diez. Y esta, oh, y... Hemos tenido un buen robo con esta Lagrela. Que nos se va a cargar a su Jin Arrogante. Y por tanto, ahora ya sí tenemos daño de tal. Salvo que tenga en mano, pues, algún hechizo del tipo Esperanza en Extinción o algo por el estilo. Intenta contrarrestar eso, pero no es contrarrestable. Vale, porque lo hemos jugado con la caverna de ánimas. Está Lagrela. El turno anterior me lié. O sea, como si fuese infinita. También lo que puede ocurrir es que yo ataque ahora con todo. Vale, no va a ocurrir porque se acaba de girar su última tierra. Pero podría haber ocurrido que me subiese a la mano Lagrela, recuperase al Jin Arrogante y bloquease para no morir, ¿no? Pero no ha ocurrido eso. Así que, bueno, última partida con victoria. El mazo me parece bastante decente. No voy a jugar más partidas porque de verdad que es imposible que salga a Yoda en este mazo. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!